Infórmate aquí con Dexter Santiago. Un abogado que trabajaba en la Procuraduría General del Sistema Eléctrico, Pégase, fue ultimado la madrugada del domingo en un incidente ocurrido en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este. Aunque no se han ofrecido los detalles de la muerte de Carlos Paredes, se informó que fue en un incidente en la celebración del triunfo del equipo del ICEI. La Procuraduría General de la República informó en su cuenta de Twitter que el hecho está siendo investigado. Lamentamos el trágico fallecimiento del señor Carlos Paredes, quien fungía como abogado bajo contrato al servicio del Ministerio Público. Actualmente son investigadas las circunstancias de su deceso. Oportunamente la Fiscalía de Santo Domingo Este emitirá mayor información, explica. Espero y le haya gustado el video. Dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.